Ante el creciente número de casos de COVID-19, ha iniciado la fase 3. Por eso, como sociedad, estamos comprometidos a extremar precauciones y como gobierno municipal, tenemos la responsabilidad de implementar nuevas acciones para seguir haciendo frente a esta contingencia. Desde el primer momento, en la presidencia municipal, pusimos en marcha diferentes estrategias para evitar los contagios, pero también apuntalar la economía local. La entrada a la fase 3 nos lleva también a tomar otras importantes decisiones. Estamos analizando a detalle la cancelación de los festejos del aniversario de la ciudad para poder canalizar esos recursos a brindar apoyos económicos a comerciantes, ambulantes, pequeñas y medianas empresas, meseros, taxistas y muchas otras personas que se han visto muy afectadas con la actual situación. De igual forma, hemos decidido que este año el informe de actividades se realizará de manera virtual para que esos recursos de su organización y difusión nos permitan atender situaciones emergentes que pudieran presentarse a raíz de la contingencia. Y algo muy importante es que estamos preparando una bolsa especial para el pago de recibos de agua, sobre todo en las zonas de la ciudad que se han visto mayormente afectadas por este tema, por lo que en los próximos días daremos a conocer el mecanismo para poder acceder a este beneficio. Desde luego, también seguiremos impulsando todas las medidas preventivas que sean necesarias para evitar los contagios. He girado instrucciones para que mercados y tianguis cuenten con cubrebocas obligatorio, gel antibacterial y todas las condiciones de higiene necesarias. Aprovecho también para externar mi agradecimiento a los policías, a las personas de limpia y alumbrado, a los bomberos, a protección civil y todo el personal de salud que todos los días salen a jugársela por Aguascalientes y por México. Quiero que sepan que tienen todo mi apoyo. Lo estamos haciendo bien. No es tiempo de desmoralizarnos. Al contrario, con fortaleza y buen ánimo debemos seguir las indicaciones de las instancias de gobierno del Estado y gobierno federal. Quedarse en casa es uno de los principales factores que nos permitirán detener la pandemia. Sé que muy pronto podremos lograrlo. Ayuntamiento de Aguascalientes